9 después de tantos días Bueno yo si dormí mi hijita a mi nadie me quita lo dormido Esto es Guaraz chicos Podría pagarse con tarjeta No utiliza tarjeta Yo te digo con pagarlo así con tarjeta y tengo que pagar tremendo Si No 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 Yo traje este aquí Ya cambié Gracias a Dios Todas las falsas son así aquí Muy bien Nosotros como venimos Por tierra Que bonito Oye tú también veniste por tierra Yo llegué a la frontera con Chile Y de Chile regresamos otra vez Mira esto Va a haber más danzas Que bueno ¿Ves como te recibimos? Eso bailando Yo cambié en Western Union A 369 ¿Está ahí? Sí ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno Es en Bolivia Ya ¿Cómo está ahí? Está a 26 Ya Bolivia 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 Bolivia